Dénmela Dénmela ¡Centex, fuera! ¡Eres carne muerta, amigo! ¡Munición! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Máquina de guerra en marcha! Raptor One en posición ¡Vámonos antes de que las defensas de Omega nos fijen! ¡La zona está demasiado activa! ¡Háganme algo despacio allá abajo! ¡Area despejada! ¡Voy a recogerlos! ¡Equipo extraído! ¡Abandonando el área! ¡Música para mis oídos, Raptor One! ¡Tráelos a casa! ¡ nettатуia! ¡Sclavimos la atención! ¡Felicita! Gracias por ver el video.